Para eso Sofi Vintimilla está en vivo, ahí desde el refugio de animales, Catman y Doggin, en el sur de Quito, estamos juntos a los representantes de la fundación que desean invitar a la comunidad a este evento, en este feriado denominado Perro Win, animales disfrazados por Halloween, que busca recaudar fondos para seguir ayudando en el rescate de animales, hay que ponerles el hombro, vecinos y amigos, seamos solidarios, mi querida Sofi, feliz día para ti, así que gran viernes, cuéntanos un poquito. Roberto, amigos televidentes, muy buenos días, y efectivamente me encuentro en el refugio de animales, Catman y Doggin, donde el próximo 31 de octubre va a haber un evento muy interesante a favor de estos animalitos, estamos con Maritza, quien nos va a contar más detalles. Hola Sofi, muchas gracias, así es, invitarles cordialmente en un centro comercial al norte de la capital, vamos a realizar el Perro Win 2015, es ya la segunda edición de esta fiesta, vamos a tener perritos disfrazados, por supuesto es un concurso, va a haber varias categorías, el perro más parecido a su dueño, el perro más grande, el perro más pequeño, el disfraz más original y el más terrorífico por Halloween, así es que están cordialmente invitados, la inscripción es baratita, solo 5 dólares. ¿En qué horario van a estar ustedes? Este se va a realizar desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, vamos a estar vendiendo nuestros productos, recibiendo donaciones, muchísimas gracias a las que lleguen, también vamos a estar con música y haciendo algunas actividades, pero a las 2 de la tarde empieza ya el concurso de disfraces, las personas que quieran inscribirse pueden inscribirse ahí mismo y por supuesto que vayan un poquito con anticipación antes de las 2 de la tarde que empieza. En tu experiencia y esta es la segunda edición, ¿cuál es el disfraz más original que has visto? Bueno, en este caso se ve mucho la creatividad de la gente, la gente es súper creativa, le hace disfraces a su perro, vamos a tener un premio para el disfraz más original que será el mejor confeccionado, pero más que nada he visto mucho amor, mucho cariño de la gente al presentar a sus perritos, se sienten súper orgullosos de sus perritos y hay muchísimos mestizos y eso nos alegra muchísimo. Claro que sí, eso es muy importante, bueno aquí ya podemos ver en las imágenes de algunos perritos ya están disfrazados, ¿de qué nomás están disfrazados estos perritos? Bueno, aquí tenemos el primero de recién despertado, pero acá sí tenemos una conejita súper dulce que es Celia, nuestra conejita, y por acá tenemos una diabliza que se llama Yvonne, que es parte de las flans que ya les habíamos mencionado. Bueno, queremos invitarles que se junten a este programa que vamos a hacer mañana en este Centro Comercial del Norte, donde van a haber disfraces, pueden ir disfrazados, va a haber buena música, garantizado, buena música, y bueno, muchas sorpresas, no vamos a ver una persona que va a estar pintando cosas alusivas a la fecha en uñas, bueno, concursos, los premios, y mucha diversión, y sobre todo, bueno, a conocernos un ratito entre las personas que aman a los animales y nosotros que les ayudamos y que les cuidamos también, ¿no? Eso. Claro que sí, es muy importante recordarles un poco que aquí hay alrededor de 38 perritos que están en este refugio que necesitan de su ayuda, por eso les invitamos a toda la comunidad que venga, disfruten familia, se divierta con su mascota, y así también colabore con estos animalitos que tanto lo necesitan. Mi querida Sofi, por favor, ¿en qué Centro Comercial van a estar? ¿En dónde van a estar? ¿La comunidad quiere acudir? ¿Qué número telefónico? Todos vamos a ayudar, Sofi, por favor. Bueno, el Centro Comercial es del Condado Shopping, ubicado en el norte de Quito, y los teléfonos para alguna ayuda. Sí, gracias. Uno de los teléfonos es del 099-9-0248-96. 099-9-0248-96. Nos encuentran también en redes sociales como Katman y Doggy. Muy bien, Sofi. Ahí está toda la información. Oye, Sofi, mándale a Marisa, a toda la gente de Katman y Doggy, un abrazo enorme. Hay que ayudar, hay que ser parte, siempre decimos, pro animales acá en este noticiero. Sofi, buen fin de semana, buen feriado. Me imagino que tú ya vas a disfrutar de todo lo que sucede alrededor, desde las huevas de pan, colada morada, festividades de Halloween, escudo nacional. En fin, hay mucho, ¿no? Sí, claro que sí. Muchas actividades para disfrutar en familia en ese importante feriado del año. Gracias, Sofi. Nos vamos.